hoy nos venimos a patinar al skatepark de loma amarillo en el distrito de surco en teoría hay que llevar casco pero bueno hacen más que excepciones la verdad porque luego entras y nadie lo lleva justo el fin de semana pasado hicieron una competición de monster por lo que podéis ver aquí atrás los stickers y pintaron el bowl como hemos hecho en otros vídeos os enseño un poco el skatepark y vamos a intentar grabar algunos trucos en cada módulo pero antes creo que me voy a poner un poco de protector solar porque el sol pega que flipas y ¡Gracias! 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 ¡Grande! ¿Qué pasó? ¡Algo he pillado! ¡Una piedra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!